Tu mañana, bye Cachicha. Todo, todo, absolutamente todo está abierto. Entonces queremos que nos permita ver a nuestros familiares que están presos, aunque sea una vez al mes, señor presidente. Se lo suplicamos, se lo pedimos, porque entendemos que los presos también tienen derecho. Hagan un protocolo, pero háganlo y permitan que nosotros los podamos ver, aunque sea una vez al mes, señor presidente. Apiádese de nosotros y de los presos, señor presidente. Se lo pedimos, se lo suplicamos, por favor, señor presidente. Señor presidente, nosotros somos un grupo de mujeres. Señor presidente, nosotros queremos saber cuándo se van a dar la visita. Nosotros queremos ver nuestras familias. Ya está bueno, ya está todo abierto, nos va a faltar la cárcel. Señor presidente, dirección de prisiones, salud pública, ¿qué es lo que piensan? Ya está bueno, ya está bueno, está todo abierto. Hagan algo. Baja aquí, José. Buenas tardes, señor presidente. Hago este video para informarle que queremos visita, porque todos los lugares están abiertos, discotecas, billares, toda la corrupción está abierta, menos la cárcel. Tenemos nuestra familia, pareja, esposo, hermano, y no nos dejan ver. Por este medio, me dirijo a los medios de noticia, a la influencia de las redes, que por favor me ayude a conseguir que seamos... Bueno, ahí están una serie de videos. Son muchos más que me enviaron, que me hicieron llegar ayer a través de las redes. Y estas mujeres están pidiendo, con su justa razón, que se les permita ver a sus familiares. Es cierto que son privados de libertad, que han cometido hechos delictivos y que por eso están ahí cumpliendo la condena que se les impuso. Pero, como dicen estas mujeres, pues aquí el país está abierto. Ya están las escuelas, los restaurantes, todos. Entonces, ¿qué ellas exigen? Están exigiendo un protocolo. Un protocolo. Aquí se ha abierto, se ha hecho un protocolo para todo, para el tema del turismo. Entonces, más de un año sin ver a sus familiares, personas que a pesar de que cometieron hechos delictivos, son seres humanos. Y merecen también, pues, tener la oportunidad de ver a su familia, que tienen más de un año que no la ven. Me decían a través de la denuncia que lo que se les permite es ir a llevarle comida y ropa y se le entregan a través del personal de seguridad. Ni siquiera les permiten verlos. Y están amenazando a los reclusos con trasladarlos o darle plancha. Yo no sé bien lo que es darle plancha. ¿Y tú me explicas ahorita? No se ve lo que es darle plancha, pero esas... No, pues yo no sé. Bueno, Manuel lo va a explicar ahorita, pero ellos están amenazando con que si los presos, los privados de libertad, pues, sacan a la luz lo que está pasando en la cárcel de la Victoria, pues, los van a trasladar o le van a dar plancha. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo una convocatoria a una protesta el próximo domingo 11 de abril a las 11 de la mañana, miren ahí, para exigir que les permitan ver a sus familiares mediante un protocolo, que se crea un protocolo, para que ellos puedan por lo menos verlo una vez al mes, señores, son seres humanos. Entonces, hay que prestarle atención. Ustedes saben que la cárcel de la Victoria no necesita mucho para que se arme un motín, para que se arme un pleito. Entonces, no esperemos que llegue la tragedia y la desgracia y que estos presos se motinen y que pase un caos. Vamos a prestarle atención y vamos a darle la oportunidad a esas mujeres, ese grupo de mujeres que está exigiendo que les permitan ver a sus familiares. Porque la verdad que ya ha pasado un año y como decían ahí, o sea, ya aquí todo está abierto, hay un protocolo para todo. Podemos también implementar un protocolo para que los familiares puedan ver a sus privados de libertad. Así que atención al señor Roberto Santana, que es asesor en temas penitenciarios y que está dirigiendo todo este tema de la cárcel de la Victoria y de la nueva Victoria. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, José, pon ahí el titular que te envíe de que en el día de ayer salió a relucir en la prensa el nuevo estado de emergencia, los nuevos 45 días que está pidiendo el Ejecutivo, que esto se sometió el pasado 26 de marzo y que no había trascendido. ¿Y por qué trasciende ahora, varios días después de Semana Santa, cuando vimos el caos? Pues quizás quieren ampararse en el caos que pasó en Semana Santa y que por eso se necesitan 45 días más. Y yo me pregunto, ¿para qué 45 días más? ¿Para qué? Si todo está abierto. ¿Para qué? Si el teteo, como sea, está a todas horas y en cualquier lugar y no hay ningún control ni nada. ¿Para qué? Y digo para qué, porque el mismo Partido Revolucionario Moderno, cuando era oposición, cuando el PLD quería pedir, miren ahí, piden 45 días más. Cuando el PLD quería prorrogar los estados de emergencia, preguntaba ¿para qué? Entonces sería importante que con esta misma petición nos expliquen ¿para qué más? ¿Para qué más si aquí se está vacunando? ¿Para qué más si tenemos un toque de queda que ya no tiene ningún sentido? Porque es hasta las 9 y libre tránsito hasta las 12 y el desorden sigue en los barrios y vemos el mismo desorden. ¿Para qué? Pero también quiero recordar algunas de las declaraciones que se hacían desde el PRM cuando eran oposición a propósito del tema del estado de emergencia. Y decía el presidente del PRM, el señor Paliza, en el pasado mayo del 2020, tengo por aquí la información y le pasé a José también el titular, decía que el PRM no iba a aceptar, ese es uno, que iba a impugnar ante el Tribunal Constitucional la prórroga de estado de emergencia. Pero también Paliza, cuando era senador, dijo que el PRM no votará a favor de ascender el estado de emergencia por quinta ocasión. Eso fue en el mes de junio del año pasado, a propósito del tema del Día de las Madres, que se abrió todos los comercios. Y decía el presidente del PRM en ese entonces que con la acción del estado dominicano de aperturar y reabrir los centros comerciales para el Día de las Madres, parecería que ese nivel de peligrosidad del virus había cesado y que por tanto no es proporcional con la pedida de estado de emergencia. Dice, decía Paliza en ese entonces, es contraproducente abrir el país al tiempo en el que usted quiere poderes para restringir o detener las mismas acciones que está proponiendo. Y entonces, hoy yo me pregunto, y hoy el día, no es contraproducente usted pedir más estado de emergencia y tener un país abierto, un turismo abierto, las escuelas abiertas, los restaurantes abiertos. ¿Para qué queremos más estado de emergencia? ¿Para qué queremos 45 días? ¿45 días más? Y escuché que van a estar prorrogando el estado de emergencia hasta el mes de agosto. ¿Para qué? Evidentemente, aquí estas medidas son económicas y no tienen nada que ver con el tema de salud.